Se sospecha que edulcorantes como la sucralosa y la sacarina pueden tener efectos adversos sobre las bacterias benéficas que tenemos en nuestro intestino. Pero no todos los edulcorantes que encontramos en el mercado son iguales. Hoy analizaremos la evidencia alrededor de un edulcorante natural que posiblemente sea bueno para nuestra salud. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Hace algunos meses te contaba en este video que en un estudio se encontró que quienes masticaron chicles con xilitol desarrollaron menos caries. Pero empecemos por entender qué es el xilitol. El xilitol es un alcohol de azúcar natural que se encuentra en algunas frutas, hongos y otros materiales vegetales. Se ha estado incorporando cada vez más en nuestros alimentos desde mediados del siglo XX. Este tipo de compuestos tienen una estructura química que estimula los receptores dulces en nuestras lenguas. La razón por la que nos interesan este tipo de compuestos es que se metabolizan de manera diferente a la sacarosa, el azúcar clásico de mesa. La sacarosa se descompone y se absorbe rápidamente en forma de glucosa y fructosa. Esta glucosa, precisamente como su nombre lo dice, provoca un pico de glucosa o azúcar en sangre y eso hemos aprendido que no es tan saludable. Pero la absorción del xilitol es más lenta e incompleta. Se absorbe aproximadamente solo un 50% en el intestino delgado. El resto se fermenta en el colon. Esta absorción incompleta permite que el xilitol aporte un 40% menos calorías que la sacarosa. Y dado que el xilitol no se descompone directamente en glucosa, no provoca este pico de glucosa en sangre que vemos con el azúcar ordinario. El proceso metabólico del xilitol permite que en el hígado sí haya una conversión parcial a glucosa, pero este proceso es más lento. Esto sugiere que este edulcorante sí puede ser aceptable para pacientes con diabetes. Y un poco más adelante retomaré este punto. Como te decía en el video vertical, hay estudios que sugieren que convenientemente el xilitol en los chicles y otras golosinas ayuda a reducir el riesgo de caries en los dientes. La respuesta obvia a esto podría ser que si le quitas el azúcar a una golosina, le estás quitando el alimento a las bacterias nocivas que lo toman y producen un ácido que termina derivando en la caries. Si quitas un elemento en esta secuencia, reduces por lo tanto el riesgo de caries. Pero parece haber más que eso. Por un lado, aunque quizás la contribución sea mínima, el hecho de estar masticando y produciendo saliva puede ayudar a lavar otras sustancias que erosionan el esmalte dental. Pero hay otras posibilidades más interesantes. Algunos estudios sugieren que cuando el xilitol se une al calcio, crea una estructura más resistente al daño o desmineralización dental. Esto facilitaría incluso que el calcio se pueda adherir al esmalte antes de ser arrastrado al tracto digestivo. Esto no quiere decir que hay que dejar de lavarse los dientes y en su lugar hay que masticar chicle. Hablamos de posibilidades sugeridas en estudios científicos tempranas. Por otro lado, varios estudios sugieren que el xilitol impide el crecimiento de las bacterias que contribuyen a la formación de caries. Es posible que esto suceda porque si las bacterias patógenas que típicamente consumen azúcar y favorecen la caries se alimentan con xilitol, su metabolismo se bloquea. Y esto significa eventualmente que se quedan sin energía y por lo tanto ya no pueden multiplicarse. Esto tiene interesantes ramificaciones potenciales porque estas bacterias no solo se asocian con la caries dental. Hay estudios que sugieren que estas bacterias nocivas en nuestra boca pudieran estar relacionadas con la aparición de ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas e incluso el Alzheimer. Pero volvamos al asunto de las caries. En este estudio, los investigadores realizaron un ensayo controlado aleatorio. Esto significa que toman un grupo de personas y aleatoriamente las separan en dos grupos. Cada grupo tiene una intervención diferente. En un caso, prácticamente no se les hace nada, se le llama el grupo control. Y en el otro, se hace una intervención con la variable que quieres medir a ver si hay diferencia entre ambos. En este estudio participaron más de 10.000 mujeres embarazadas o en procesos de gestación en Malawi, un país con una tasa muy alta de partos prematuros. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues es posible que la enfermedad periodontal en la mujer embarazada se asocie con resultados negativos en el parto. Y dado que las personas en Malawi también tienen altas tasas de enfermedad periodontal, quizás se podría incidir en ambas cosas. Lo que se hizo fue que las más de 10.000 mujeres recibieron educación perinatal y oral, pero el grupo que se ha intervenido, que era más o menos la mitad, poco menos, tendría que masticar dos gomas de mascar con xilitol dos veces al día. Según los datos, las mujeres embarazadas que masticaron chicle con xilitol experimentaron una impresionante reducción del 24% de los partos prematuros y 30% de reducción en neonatos con muy bajo peso al nacer. Cabe mencionar aquí que, como te conté en este otro video vertical, masticar chicles en general parece derivar en otro problema por microplásticos. Pero bueno, esa no es la única manera de tener acceso al xilitol. Antes de seguir, déjame comentarte que este proyecto sobrevive gracias a tus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido, puedes dar clic en el botón Unirme para contribuir mensualmente. En otras noticias, próximamente ofreceré cursos de comunicación de ciencia. Si quieres enterarte cuando esto suceda, en la descripción del video encontrarás este nuevo enlace con el del resumen mensual de nuevo contenido. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Otra área de interés es la de la salud ósea. Debo aclarar que los estudios aquí están principalmente enfocados en roedores. Y eso significa que los resultados no son precisamente transferibles a nuestro cuerpo, pero este es un primer paso en el análisis. Como hemos comentado en otros videos, el hueso es un tejido dinámico. Hay un proceso de degradación continuo de las células y al mismo tiempo hay un proceso de regeneración. Desafortunadamente hay circunstancias que provocan que la degradación ocurra con mayor velocidad que la regeneración. Por ejemplo, cuando la absorción de calcio es insuficiente. Es posible que el xilitol pudiera ser útil aquí. En este experimento se trabajó con tres grupos de ratas. Un grupo recibió una dieta normal, mientras que los otros dos recibieron una dieta suplementada con un 10 o 20% de xilitol durante 40 días. Al final del experimento, los grupos que recibieron xilitol tenían niveles más altos de calcio y ciertas enzimas en la sangre. Y aunque la estructura ósea general no cambió significativamente, ambos grupos que recibieron el xilitol sí tienen una mayor densidad ósea en comparación con el grupo control. En este otro experimento, el objetivo era explorar cómo afecta el xilitol a la cicatrización ósea en conejos tras una cirugía en los huesos del fémur. Los investigadores dividieron a 24 conejitos en tres grupos. Un grupo de control sin tratamiento, un grupo al que se le aplicó xilitol directamente sobre el hueso y un grupo que recibió xilitol por vía oral. Los resultados sugieren que los grupos que recibieron alguna forma de xilitol aumentaron los niveles de fosfatasa alcalina ósea y mejoraron la cicatrización ósea en comparación con el grupo control. Es importante aclarar que es posible que las dosis de xilitol probadas en estos dos experimentos con animalitos sean muy altas para la ingesta en humanos porque, bueno, a nosotros esto nos podría provocar diarrea. Esto sucede porque el xilitol es demasiado afín con el agua, la atrae y eso mueve las cosas. Por el lado positivo, eso también significa que el xilitol podría ser útil contra el estreñimiento y eso me lleva a los intestinos. El xilitol ha sido considerado un prebiótico, un tipo de alimento que sirve para nuestras bacterias benéficas. Como mencioné al inicio del video, el xilitol que no se degrada en el intestino delgado es fermentado en el colon. Cuando esto sucede, se producen ácidos grasos de cadena corta que ayudan a absorber agua y minerales, equilibrar el pH del colon y alimentar aún más a nuestras bacterias benéficas. En este estudio se utilizó un simulador de colon con nuestras fecales de niños para estudiar qué ocurre con la digestión, con y sin xilitol. Se identificó que el xilitol aumentaba la producción de butirato, un ácido graso que proporciona energía a las células del colon. Este compuesto, el butirato, se considera antiinflamatorio y aunque todavía está en debate, posiblemente tenga efectos positivos en la salud metabólica. ¿Y recuerdas que mencioné que el xilitol parece que sí puede ser tomado por diabéticos? Como hemos platicado en videos como este, la insulina es muy importante para que las células puedan recibir la energía que requieren a partir de la glucosa. En estudios como estos, con ratitas, se había identificado en el pasado que el xilitol podría ayudar a reducir la resistencia a la insulina, pero en un estudio recientemente publicado, se trabajó por 3.5 años con 180 personas que progresaron de prediabetes a diabetes tipo 2 y las compararon con 180 individuos similares que no llegaron a desarrollar la diabetes tipo 2. Se midieron los niveles de xilitol en sangre mientras los participantes estaban en ayunos. Y aunque el estudio sigue siendo relativamente pequeño y sus resultados preliminares, se identificó que quienes tenían mayores niveles de xilitol en sangre después del ayuno tenían menor riesgo de progresar de una prediabetes a diabetes tipo 2. Esta conexión era especialmente fuerte en los individuos con los peores niveles de azúcar en sangre en ayuno. Por cierto, analizamos estrategias que se han evaluado para ralentizar la progresión a diabetes tipo 2 en este video. Otra área donde posiblemente el xilitol pudiera llegar a ser útil es en la piel. ¿Recuerdas que mencioné que el xilitol puede terminar afectando las bacterias nocivas en nuestra boca? Es posible que también logre afectar comunidades de bacterias que se forman en ciertas superficies. A estas comunidades se les llama biofilms. Por ejemplo, en este estudio se identificó que una solución de xilitol podría disolver un biofilm de bacterias estafilococos que los investigadores cultivaron en plástico recubierto de colágeno. Además, esta solución con xilitol podría prevenir la formación de nuevas biopelículas o biofilms de estafilococos. También se ha probado de manera promisoria para disminuir las bacterias en la piel el uso de una solución de xilitol al 5% con farnesol al 0.02%. Por otro lado, hay estudios pequeños que sugieren que lavados nasales con soluciones con xilitol pudieran ser útiles en pacientes con rinocinusitis o para disminuir la cantidad de bacterias en vías aéreas y estimular los sistemas de defensa antibacteriales y natos. El xilitol no es magia y todavía hay mucho que nos hace falta aprender de él. Consumirlo en exceso puede ser problemático y de hecho es tóxico para los perritos, así que ten cuidado de que tu mascota no se vaya a comer una golosina tuya, pero sobre todo parece ser en este momento un edulcurante útil para pacientes con prediabetes o diabetes tipo 2. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos 5 alimentos que asumimos saludables que quizás no lo son. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.